Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paula Pérez y soy la Líder de Conexiones de la Timpacto. Esta vez vengo a enseñarte cómo funciona por impacto nuestra plataforma de colaboración y conversión de la red. Primero quiero contarte que tenemos un buscador en el cual puedes filtrar según tus intereses las iniciativas que suben nuestros miembros pares. En este caso, si quisiera filtrar cuáles son los proyectos que están en Brasil, simplemente debo dar clic en buscar y la plataforma me arrojará cuáles son esos proyectos. Me contará cuál es el porcentaje de compatibilidad que hay según mis intereses, el sector en el que se desarrolla, entre otros datos que pueden ser de tu interés. Te invito a que lo explores. Asimismo, te preguntarás cómo aparecen estos proyectos en esta ventana. Y es muy sencillo. Simplemente te vas a proponer deals y allí puedes contarnos sobre tu organización, los retos que enfrentas, las soluciones que estás diseñando para resolver esos retos y un llamado a la colaboración de tal forma que lo postulas a manera de proyecto y aparecerá en nuestra base de datos. Recuerda que también tenemos unos espacios llamados Demo Day en donde puedes contar sobre estos proyectos, hacer un llamado a la colaboración para que nuestras organizaciones sepan en qué estás trabajando y puedas desarrollar nuevas alianzas. En este caso, hay dos opciones para participar en el Demo Day. Si ya postulaste tu iniciativa en nuestra plataforma y vienes o quieres participar en el próximo Demo Day, simplemente debes elegir el proyecto con el cual quieres participar. De forma que una vez lo seleccionas, das clic en enviar y perfectamente lo harás postulado. La opción dos es, si nunca has postulado un deal en nuestra plataforma, das clic aquí y la misma plataforma te llevará a postular la iniciativa. Es más sencillo de lo que parece. Si aún no estás preparado para participar en un Demo Day, no te preocupes. Tenemos una sección de compatibilidad llamada Matches en donde podrás encontrar cuáles son los deals de tu interés y podrás conocer la compatibilidad entre tus intereses y los deals de otros miembros. En este caso, si le doy ver más, podríamos ser compatible con Fundación Corona. Bancolombia es compatible con Fundación Corona, dado que están trabajando en el mismo sector y es una oportunidad para desarrollar nuevas alianzas. Otra manera de encontrar Matches es descubrir con quién soy compatible, de forma que podrás conocer nuevamente esa compatibilidad, pero esta vez entre tu iniciativa y los intereses de otros miembros. Solo debes elegir el programa con el cual quieres ver la compatibilidad y podrás encontrarlo en la plataforma. En este caso, Fundación Bancolombia tendría una compatibilidad con KBF y con Fundación Bolívar da Vivienda. Bastante interesante, ¿no? Por último, pero no menos importante, vas a tener un apartado sobre tu perfil. Es importante que revises cada uno de los datos, puedes editar. Si tu organización está en constante aprendizaje, en constante evolución, podrás editar a qué se dedica, podrás contarnos tus testimonios y sencillamente delimitar cuáles son esos intereses cuando quieres participar en la plataforma. Espero que este video haya sido de tu interés, haya sido bastante útil y que estés próximamente postulando tu próxima iniciativa y participando en nuestros demo days. Un saludo. Gracias.